Entonces, el tema central del video es bellaquial arrebatado. Normal. Y yo tengo un problema con eso, porque yo fumo y me da una seca, hija de puta, que yo me voy a sentir que me estoy grajeando con un saco de arena. ¿A ti no te da seca? ¿A ti te gusta bellaquial arrebatado? No, te voy a hacer pie con esto, voy a parecer bien charro, voy a parecer bien charro. En verdad, yo hace mucho, hace mucho que yo no fumo, hace mucho, hace mucho yo no fumo, pero cuando yo fumaba, para mí era súper cabrón, súper cabrón, bellaquial arrebatado, claro, claro, baby, porque en verdad, en verdad, es otro mood, tú estás en otra zona, en otro mood, ¿me entiendes? ¿Cómo? ¿Por qué dejaste de fumar? ¿Te digo Perse? Eh, para hacer un episodio malo, para hacer un episodio malo, pero malo, malo, horrible. Y realmente, pues, tú sabes que también uno va creciendo y va creciendo y se va dando cuenta, pues, que hay cosas que le hacen bien a unos y a otros no. Exacto. ¿Me entiendes? Y, pues, poco a poco a poco, pues, me fui dando cuenta, pero bien dejosa, y yo dejé de fumar hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Yo te voy a contar, inclusive, antes de que el nene mío naciera. Te voy a contar un backtrip que yo pasé arrebatado, porque la gente habla de la hierba como si fuera a darte una cerveza, pero en verdad puede ser una droga bien fuerte. Nosotros fumábamos de chamaquito. Yo empecé a fumar a los 15, 16 años. Y fumábamos en la escalera de un edificio de un panamío que tenía piscina y nos gustaba arrebatarnos y meternos en la piscina. Y una vez, nosotros fumábamos regu y nos fumábamos, entonces salimos de la escalera y había un sol, hijo de puta, ¡pam! Y yo me quedé ciego como por 30 segundos, cabrón, me paniqué. Y yo dije, me quedé ciego para siempre. Yo me acuerdo que decía, no veo nada, y me agacho a tocar el piso como para orientarme. Y había gente en la piscina y estos cabrón diciendo, levántate, Dios. Y yo, ¿cómo que levántate, cabrón? ¡Me estoy quedando ciego! Eventualmente se me fue, gracias a Dios. Nacho, qué duro, Gorlo. Tú sabes que lo mío fue algo similar, baby, en verdad. Fue una experiencia tan mala, porque lo que pasa es que yo soy un tipo que soy all in. O sea, yo si bien, si yo, si le estoy dando algo, es darle contra el piso. ¿Me entiendes? Entonces, pues papi, yo no tenía control. Imagínate, chamaquito, no tenía control. Y papi, me dio bien malo, bien malo, pero malo de que, papi, de que, cabrón, terminé. Para que te rías, terminé. O sea, yo me fui 17 y cuando abrí los ojos, Gorlo estaba en la oficina de seguridad de Plaza Carolina. No te voy a decir más nada. Imagínate, papi, papi, una cosa bien loca. Entonces, pues papi, aprendí, aprendí a respetar eso. Y poco a poco, inclusive, este, cabrón, estoy, te dejé de fumar hace cuatro meses de fumar cigarrillo. Estoy dándole que fula los baby estos, papi. Cabrón, que yo estaba loco. ¿Y te fue bien? ¿Cómo que te pudiste quitarlo o fue horrible? Sí, cabrón, si supieras, si supieras, cabrón, que yo, yo fumaba, yo fumaba cigarrillo antes y yo hace un año atrás dejé de fumar un año. Yo estuve un año sin fumar y lo corté de raíz, de cero, sin nada y no me dio nada. Pero esta vez, pues empecé a fumar de nuevo y estuve fumando como seis meses o ocho meses. Y ahora, ahora que se cumplió, verdad, hace como cuatro meses, se cumplieron los ocho meses, pues me quité. Decidí quitarme, muchacho. Y ha sido una batalla, papi. Pero una batalla que no, no, o sea, no he tocado un cigarrillo, gracias a Dios. Pero ha sido la batalla más grande de que, papi, olvídate. No, y con la cuarentena, el aburrimiento, el aburrimiento de puñetas, necesito algo. Tú sabes que yo fumaba también, yo fumaba Newport. La mala, la mala. ¿Qué tú fumabas? Newport. Newport, papi, tú sabes que es el cigarrillo PR, es el cigarrillo PR.